Sorteia es un pedazo del medievo en nuestros tiempos. En el interior de las murallas de este pueblo apenas residen una decena de personas, pero este fin de semana su población se multiplica en un viaje en el tiempo para celebrar la historia y el patrimonio de esta localidad portuguesa. Desde su castillo se divisa gran parte de la región de la Beira de Portugal, además de Salamanca, y es uno de los 12 pueblos lusos catalogados como aldeas históricas, un reclamo turístico que es evidente en este festival el de las murallas con historia. Así lo explica Delfina Leal, vicepresidenta del Consejo de Sabugal. Es una fiesta que se integra en el espíritu de la aldea medieval de Sorteia, con muchos comerciantes, artesanos, tabernas para comer y beber, con el objetivo de hacer un mercado medieval idéntico a la época. Desfiles de la Corte Real, representaciones guerreras, mercados y artesanos, todo Sorteia se vuelca en reproducir su historia, que hunde sus raíces en el siglo XII y en mostrar su casco viejo, ejemplo de restauración de un conjunto artístico lleno de calles empedradas, casas señoriales, iglesias y capillas medievales. Un tesoro arquitectónico que por un fin de semana vuelve varios siglos atrás.